Hola, en este video vamos a ver un poquito de vocabulario de la comida en italiano que les va a servir muchísimo. Vamos a comenzar. La colazione La co-lazione La colazione El desayuno La colazione Lo spuntino Lo spuntino Lo spuntino Lo spuntino El aperitivo Il prancio Il prancio Il prancio Il prancio El almuerzo La merenda La cena La cena Aglio 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 Ajo Aglio Carota 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 Cetriolo 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 Peppino Cipola 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 Cebocha Cipola 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 Latuga Lechuga Latuga Patata Pa-ta-ta Patata Pa-ta-ta Papa Patata Pomodoro Po-mo Doro Pomodoro Pomodoro Riso Riso Ri-so Riso Arros Spinacci Spinacci Spi-na-chi Spinacci Espinacas Zucca 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 Calabaza Calabaza Arancha A-rancha 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 Chilie-na-chi-li-e-cha Chilie-cha 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 Cereza Anguria 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 Sandia Fragola Fra-go-la 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 Fresa O frutiscia Fra-go-la Limone, limone, li, mo, ne, limone, limone, limon, limone. Mandarino, man, darino, mandarino, mandarino, mandarina, mandarino. Mella, me, la, mella, mella, manzana, mella, mella. Pera, 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 pompelmo, pompelmo, pomelo, pompelmo. Formaggio, formaggio, queso, formaggio. Yogurt, yoghurt, yoghurt, yoghurt. Yoghurt, buro, bu, ro, buro, buro. Manteca o mantequisha, buro. Sale, sa, le, sale, 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 sal. Zucchero, zu, ke, ro. Zucchero, zu, ke, ro. Azúcar. Olio. 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 Azeite. Aceto. 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 A-ce-to. Aceto. Aceto. Vinagre, marmelata, mar-me-la-ta, marmelata, marmelata, mermelada, miele, 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 miel. Pan, 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 pan Biscot, uovo, 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 bevanda, bevanda, bebida, bevanda, bebida. Acqua minerale. Acqua minerale. Acqua minerale. Agua mineral. Birra. 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 Cerveza. Birra. Caffè. 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 Cioccolata. Latte. Lecce. Succo. Su. Co. Succo. Succo. Cuo. Succo. Te. 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 Vino. 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 Llegamos hasta acá. Esto es lo último del video sobre vocabulario de comida en italiano. Espero te haya gustado este video y por favor déjame en comentarios que otro tipo de videos te gustaría que haga que tema te gustaría que explique para yo poder saberlo y realizarlo. Unτα guide. Vino. Vino. Vinos. Vino. Vino.